Hola, 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 aquí en un nuevo video del mejor addon de Pixelmon que hay actualmente en Minecraft Bedrock, el Serp Pokedrock. Ya le había dedicado dos videos al mod, y como ya le han metido varias actualizaciones incluyendo cosas fundamentales como la mega evolución, además de que no he visto ninguna en internet, me ha parecido buena idea hacer una guía o review, como le quieras llamar, completa y extensa del addon, con absolutamente todo lo que agrega el addon, para que cualquier persona pueda saber todo lo que puedes hacer en el de forma fácil navegando por las marcas de tiempo del video. Recuerdo que funciona en cualquier versión superior a la 1.16.100, además de que funciona en consolas, Xbox, Nintendo Switch y PlayStation, además de en móviles Android e iOS, y evidentemente, como estáis viendo ahora mismo, en Windows 10. La verdad es que me ha costado mucho hacer el video, así que se agradecería tu like y esas cosas, aunque haz lo que quieras, tampoco te voy a obligar. Muchísimas gracias a los miembros que están apareciendo en pantalla por apoyar al canal. Ahora sí, empecemos con la guía. Este addon agrega a una gran variedad de pokémons, no agrega a todos los de esa región, pero todos los que añade son provenientes de Kanto, exceptuando a Meuduo Oscuro, ya que ese no es de la línea principal de juegos. Y hablando de Meuduo Oscuro, todos los pokémons del addon tienen sus versiones Shinny, las cuales explicaré en su apartado específico, menos Meuduo Oscuro, el cual, repito, no es de la línea principal de juegos, por lo que no cuenta con versión variocolor. En total, este addon dispone de la diminuta cifra de 83 pokémons, y digo diminuta en comparación a todos los existentes en la saga, que son 802, pero no lo toméis como una seña de desprecio al moh, ya que es uno de los mejores que existen en Minecraft Bedrock, y 83 entidades no es algo de lo cual todos los addons puedan presumir, además de que seguirán agregando más con el tiempo. Estos 83 pokémons, son los siguientes. El dios Elix, y su evolución, Clefable, EB, Pirgei, Pirgeoto, Magikarp, Yagados, Seaking, Golden, Charmalen, Growlite, Arcanine, Zabdos, Paysprout y su línea evolutiva, Kupone, Ninetales, Cloyster, Shader, Slowpoke, Slowbro, Goldut, Persian, Meout, Dutrio, Diglett, Paras, Parasect, Glom, Golbat, Zubat, Bulpix, Clefairy, Nidorino, Nidoran Macho, Nidoran Hembra, Nidorina, Sandslash, Pikachu, Spearow, Ratata, Raticate, Kakuna, Butterfree, Caterpie, Vaporeon, Flareon, Jolteon, y por último, el maldito Meuduo, versión oscura. Uf, toda una odisea de nombres, pero como pretendo hacer de esto una, guía completa, aparte de mencionar todos los pokémons existentes en el moh, me veo en la obligación de decir donde spawnearán cada uno de ellos, así que aquí va, Bulbasaur, que aparecerá por todo el mundo, Charmader, aparecerá también por todo el mundo, Charizard únicamente aparecerá en montañas, Skirle aparecerá también en cualquier sitio, Caterpie y su línea evolutiva, además de Weedle y Kakuna, aparecerán en cualquier bosque, Pedril, mientras tanto, únicamente spawneará en los biomas de flores, Pidgey, Ratata y Spearow aparecerán en cualquier bioma, Ekansearbok aparecerán en el pantano, Pikachu en los bosques de roble, Sanshreo en el desierto, Nidoran macho y Nidoran hembra spawnearán en bosques de roble, Clefairi aparecerá en cualquier bioma, pero solo por la noche, Bulpix spawneará en cualquier bosque, Higlipuz, solo spawneará arriba de un bloque de piedra, Zubat y Golbat en cuevas, Parasyodish aparecerán en cualquier bioma, Venonat spawneará en bosques de roble, Tiglet y Ructrio, en cuevas, Meout y su línea evolutiva, en planicies, Slowpoke y Slowbro, además de Sheller y Cloyster, únicamente aparecerán en playas, Kubone y Marwak, en el bioma de Sabana, Goldeen y Seaking, además de magicar pillagados, aparecerán en océanos y ríos, Ebe aparecerá en cualquier bioma, Lapras, por su parte, spawneará en océanos, Los pokémons fósiles disponibles, Omanite y Kabutops, podrás obtenerlos con el laboratorio portátil, el cual explicaré más adelante en la sección fósiles, Por último, los legendarios, Articuno aparecerá en montañas nevadas, mientras que Meudo solo se puede obtener con creativo, Zagdos, que aparecerá en alturas superiores a la capa 120, Todos los pokémons que no he mencionado, Son algunas evoluciones de ciertas criaturas de bolsillo, Los cuales únicamente podrás obtener, Evolucionando a sus revoluciones, Los bonguris, Estos ítems, Pueden ser obtenidos usando con la planta de bonguris, La cual aparecerá aleatoriamente por el mundo, Estas, cuando estén en su etapa más adulta, Soltarán un bonguris 5 minutos después, Puedes acelerar el proceso usando el abono, Explicaré como conseguirlo en la sección de vallas y piedras evolutivas, Estos bonguris los usaremos para craftear las pokeballs, Lo básico para craftear las pokeballs, Son los bonguris blancos, Los cuales usaremos para craftear la parte inferior de la pokeball, Esta parte la necesitaremos para craftear cualquier tipo de pokeball, La parte de arriba define que pokeball es, Una normal, Una ultra ball, Una super ball, Una safari ball, Entre otras muchas, Cada una se craftea con bonguris diferentes, Una vez tengamos las dos partes, La inferior y la superior, Tendremos que ponerlas en la mesa de crafteo, Y ponerle un botón en el centro, Tal que así, Repito, Si queremos cambiar el tipo de pokeball, Tendremos que cambiarle la parte superior, Que se craftea con bonguris puestos de diferentes formas, MÚSICA MÚSICA ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Las Pokeballs, se usan para atrapar a las diferentes criaturas de bolsillo, dependiendo de que tan fuerte sea el Pokémon, necesitará ser capturado con una Pokeball más valuosa. También puedes usar las Pokeballs para guardar a tus Pokémons, cuando las uses sobre un Pokémon tameado, te dropeará el Pokémon para que te lo lleves a donde prefieras sin miedo a que muera repentinamente. Puedes volver a spawnearlo y tamearlo donde quieras. Ultra Ball para últimas etapas evolutivas, Super Ball para etapas intermedias, Pokeball normal para primeras etapas y Master Ball para legendarios. Las otras Pokeballs tienen diferentes efectos. Como en la saga original, en este addon también hay combates. Como sabréis, los juegos principales de Pokémon, siempre han sido RPGs por turno, pero este addon cambia un poco los combates para asemejarlos a los de Minecraft. Funcionan así, una vez tengas un Pokémon tameado, simplemente tienes que darle un golpe a lo que quieras que el Pokémon ataque, un amigo, un zombie, un Rich, un Ender Dragon, o hasta un Pokémon. Si no quieres que ataque mientras golpeas a alguien, simplemente tienes que sentarlo interactuando con el mismo Pokémon. Recuerdo que los Pokémons también tienen vida, y por lo tanto, si se les agota, morirán. Si os pasa dicha tragedia, tranquilos, para revivirlo hace falta hacer uso del centro Pokémon portátil, el cual explico cómo conseguirlo en su sección dentro del apartado Máquinas. El primer equipo villano de los juegos de Pokémon está aquí, los maleantes roba Pokémons de Kanto y Yoto, aparecerán aleatoriamente por todo el mundo de Minecraft. Estos serán pacíficos, al principio, y te intercambiarán monedas por partes de Pokémons, los cuales profundizo más en su sección dentro del apartado Otros. Si les golpean, sacarán a su Pokémon y te atacarán, así que procura llevar el tuyo contigo para contraatacar. Si los derrotas, te dropearán algunos objetos útiles, y, a veces, una medalla de combate. Esta tiene muy poca probabilidad de ser dropeada, pero te serán muy útil para las Mega Evoluciones y el Amuleto de Batalla. Cuando tengamos la medalla, deberemos buscar al aldeano verde que normalmente aparece en las aldeas de Minecraft. Al intercambiar con él, nos ofrecerá el Amuleto de Batalla por la medalla de combate. Si usas este objeto sobre tu Pokémon, buscará a un oponente y lo atacará. La Pokédex. Esta enciclopedia Pokémon portátil es un elemento adicional al addon principal, el cual tendrás que activar y descargar por tu propia cuenta. Este sustituirá a la brújula, que ahora se craftea de esta manera. Si interactuamos con un Pokémon tameado con la Pokédex en la mano, nos mostrará una pequeña descripción del mismo, sus tipos elementales, peso, altura, su nombre y un pequeño espíritu oficial del Pokémon. La Pokédex no se gasta y el mensaje que aparece se ocultará automáticamente después de 10 segundos. El crafteo requiere una medalla de batalla, la cual explique en su sección en el apartado del Team Rocket, pero que básicamente se consigue con una muy baja probabilidad de dropeo por los miembros del Team Rocket, los cuales aparecerán aleatoriamente por el mundo. ¡Gracias! 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 Este addon, también añade nuevas máquinas del universo Pokémon. Los PC, las máquinas de curación y el Pokémarket son solo algunas de ellas. La máquina principal es el Pokémarket, con el que podrás conseguir monedas a cambio de piedras evolutivas, además que dentro del mismo, podrás comprar cosas como la Master Valle, Pokémon Turas, tarjetas de entrenador y otros ítems importantes. Con las Poké Coins conseguidas en el Pokémarket, podremos craftear la máquina generadora de ludopatía, o más conocida por su nombre real, la máquina traga perras. Al interactuar con ellas con una Pokémoneda en la mano, ésta se activará y nos dropeará un ítem aleatorio. Para activar el PC, tendrás que interactuarle con una tarjeta de entrenador en la mano, conseguida en el Pokémarket. En él, podrás guardar y sacar a tus Pokémon. Como última máquina, tenemos la máquina de curación, mítica de cualquier juego de la línea. Es la línea principal de esta saga, que sirve para curar a nuestros Pokémon, o bien revivirlos. Claro está, que para poder activarla, es necesario cortar una tarjeta de entrenador en la mano mientras interactúas con la máquina. ¡Gracias! 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 Otra función de este mod, son los fósiles, provenientes también de la primera generación. ¡Gracias! 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 Como bien sabréis, en Pokémon hay 5 tipos de evoluciones. Las normales, que harán evolucionar a nuestro Pokémon una vez conseguido cierto nivel. Las de las piedras elementales, que harán evolucionar a nuestro Pokémon si éstos llegan a tocar la piedra elemental de su evolución. Las de por amistad, que evolucionaran a tu Pokémon si éste llega a cierta amistad contigo. Las de intercambio, que evolucionaran a tu Pokémon si lo intercambias o si lo intercambias con cierto objeto equipado. Y por último, las raras. No estoy seguro de cómo llamarlas, son todas aquellas exclusivas de cierto Pokémon, como la evolución de Farfetch'd de Galar, la cual requiere equipar al Pokémon con el objeto puerro y hacer 3 críticos seguidos. También quiero resaltar que sólo puede evolucionar a cierto de Pokémon de una forma, refiriéndome a que un Pokémon no puede evolucionar por piedra elemental y por nivel, sólo con uno de los métodos. En este addon, sólo se agregan los dos primeros tipos de evoluciones, además el último tipo. Empecemos con el tipo de evolución más corto. Para poder evolucionar a Slowpoke en Slowbro, necesitaremos que un Shader haga contacto con un Slowpoke, facilito. Las evoluciones por nivel. Este tipo de evoluciones son las más comunes, para que un Pokémon evolucione por nivel, deberás haber estado con tu Pokémon fuera de la Pokéball unas horas en tu mundo. Pero si no te gusta esperar, puedes usar karemelos raros, que se consiguen con vallas. Profundizo más sobre estas vallas y cómo conseguirlas en su sección. También puedes craftear, con unos cuantos caramelos raros, un bol de caramelos raros, que evolucionara a tu Pokémon directamente con uno de estos. Y por último, las evoluciones con piedras elementales. Estas evoluciones son mucho menos comunes que las de por nivel. Primero deberás dirigirte a una cueva y buscar esta piedra de aquí, la cual, si rompes con un pico de cualquier calidad, te dropeará aleatoriamente alguna piedra elemental. En total, el addon añade cuatro piedras evolutivas provenientes de los juegos, la de agua, la de fuego, la lunar y la del trueno. Cada una de estas, al ser usadas interactuando con un Pokémon que pueda evolucionar con alguna de ellas, lo hará. Debido a que son pocos, voy a enseñar los Pokémon que pueden evolucionar con piedras evolutivas y sus respectivas evoluciones. Entre estos, se encuentran Bulpix, Growlite, Nidorina, Nidorino, Clefairy, Giglipuz, Pikachu, Shender, y el más destacable de todos los que evolucionan por piedras evolutivas, Iri. ¡Suscríbete al canal! 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 Los pokémons también se pueden montar. Para ello, necesitarás una pokémontura, que conseguirás por dos stacks intercambiándoselo al aldeano verde, si, ese aldeano inútil de las aldeas de Minecraft ahora tiene una utilidad importante. Para montarlos, tendremos que darle doble clic a la entidad tameada con una pokémontura en la mano. Aviso que solo se pueden montar las etapas evolutivas finales de los tres iniciales de canto, que son Charizard, Benasaur y Blastoise, también Articuno, Zapdos, Gyarados, Lapras, entre otros pocos. Aviso que no se pueden montar ni agregar monturas todavía a los pokémons mega evolucionados, independientemente del tipo de mega evolución. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.